Oye, en este momento nos vamos a enlazar de nueva cuenta hasta la funeraria de García López, en donde fue llevado el cuerpo de Julián Figueroa, desgraciadamente. Mi querida Giselle, te saludo nuevamente. Buenos días. Muy buenos días, Paco, nuevamente. Pues seguimos aquí en la funeraria, como lo acabas de decir. No ha habido mucho movimiento. Lo que ha llegado son los medios de comunicación, que obviamente quieren las primeras impresiones de Maribel Guardia. También hay muchos medios todavía fuera de su casa. Sabemos que no se va a parar a dar ninguna declaración. Entendemos el momento por el que está pasando. Y como te comentaba, hace unos momentos ella subió un comunicado a sus redes sociales. Hace como una hora y cachito en donde describe que lo encontraron. Encontraron a Julián en su cuarto y le llamaron al 911. Llegó la ambulancia y la policía, pero ya lo encontraron sin vida. Maribel, ruega la comprensión de todos. También se disculpa con toda la gente que le ha estado hablando. Nos imaginamos que amigos del espectáculo y obviamente amigos de Julián le han estado hablando. Incluso en la madrugada que estábamos afuera de la casa de Maribel, llegó un amigo de Julián, un amigo muy querido. Llegó destrozado, con muchas lágrimas en los ojos. Al principio no lo dejaban pasar, obviamente porque están vigilando muy bien quién entra y quién sale. La familia, lo raro es aquí de que los hermanos, ninguno se ha pronunciado al respecto. Entre las conversaciones que manejamos en la madrugada fue que una compañera reportera le habló a su hermano mayor y no sabía de la muerte, no quiso dar ninguna declaración. Nadie de la familia ya ha dicho nada más que Maribel Guardia ni sus representantes. Entonces, estamos aquí a la espera, más o menos la funeraria se va a abrir a las nueve de la mañana y vamos a ver qué artistas o qué compañeros son los que se presentan a acompañar a la actriz en estos difíciles momentos que está pasando. Gisela, entonces Maribel Guardia no ha llegado todavía a la funeraria. No, todavía no llega, estamos en espera. No creemos, la verdad, desde que va a llegar al menos escondida, porque pues sí, todo el mundo va a querer captarla, ¿no? Oye, además de todo, bueno, tanto en este comunicado como en lo que había trascendido, en un momento lo que dijo nuestro compañero Carlos Jiménez también en redes sociales es que no se encontró ningún signo de violencia y que la causa de la muerte, según el dictamen pericial, fue un infarto fulminante al miocardio, ¿no? Así es, incluso ya más tarde, como tipo 4 de la mañana, salió el médico que revisó el cuerpo de Julián y él mismo declaró que fue muerte natural y que precisamente en el comunicado que lanzó Maribel se iba a especificar que fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, así es la causa de la muerte. Pero era una tragedia, sin duda, un chavo de 28 años. Nos comentabas también, ¿no?, que en los últimos posts que hizo en redes sociales se le veía o se podía leer un poco deprimido el aniversario de la muerte de su padre. Así es, fue lo que él escribió, que tenía muchas ganas de volverlo a abrazar, de volverlo a ver. Este tipo de reacciones no se habían venido manejando antes, en otros años anteriores. No sabemos si fue porque también en Julián hicieron una fiesta en honor a Joan Sebastián y a lo mejor él no fue invitado porque sabemos que entre los hermanos hay discrepancias. Entonces, no sabemos realmente qué fue lo que pasó, pero fue lo que escribió José Julián. Y precisamente, pues, es raro que ninguno de los hermanos sea manifestado hasta ahorita, ¿no? Pues sí, una tristeza, sin duda. Giselle, como siempre, muchísimas gracias. Sí, gracias a ti. Estamos al pendiente. Gracias. Gracias.